Sigue le dando vueltas Sigue le dando vueltas Comunicación conmigo Comunicación, hablar, sentir, amar Es todo lo que tengo en mi soñar Comunicación, hablar, sentir, pensar No le des más vueltas Que el tiempo se acaba Coge tu teléfono Dame tu teléfono Comunícate Porque abrazo la gente Se engancha te lo digo yo Dame tu teléfono Comunícate Dame una llamadita Comunícate Y comunícate de cerca Comunícate de cerca Comunícate de cerca No, 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 no Dime lo que quieres, y para que lo quieres, decídate, decide tú, dime que tú quieres, y como tú lo quieres, decídate, y dime si lo quieres hoy, y para que lo quieres, que no sabes lo que quieres, decídate, ni como tú lo quieres, como tú lo quieres, a la hora que me llames vos, decídate, a la hora que tú me llames, ahí estoy. Comunícate, 6, 2, 3, 4, 8, no se te olvide.